Si quieres gozar, el mismo golpe, tienes que escuchar, para que vivas, feliz por siempre, escucha siempre el mismo golpe. Ya para cubrir la zona sur de la República Dominicana, en el aire, una tarde calurosa, el mismo golpe. A nuestra gente, música, cuento y buen ambiente, si quieres reír, si quieres gozar, el mismo golpe, tienes que escuchar, para que vivas, feliz por siempre, escucha siempre el mismo golpe. El mismo golpe con Hunchi presenta, Cerebro en Movimiento. Cerebro en Movimiento. Las admiradoras de Abner Bena, se queden rápidamente por la web, que el hombre tiene un nuevo look, parece como un cadete americano. Está pelado como un cadete americano. Un director. El director Dominicano, Roberto Ángel Salcedo, me requiere así para la próxima producción. ¿Algún problema? Bueno, señores, vamos a ver cómo estuvieron esas neuronas, si descansaron en este fin de semana. Vamos a hacer calistenia, vamos a hacer calistenia y vamos a poner a prueba su vocabulario, que más que todo es eso. Recuerde usted que es la mayor cantidad de palabras posible con la letra que nosotros vamos a sugerir. ¿Alguna recomendación para nuestros oyentes, señor? Claro que sí, inmediatamente usted logra la llamada, debe aparcarse a la derecha. Recuerde no utilizar ningún método que no sea el de su mente. Correctamente, recuerde que esto es celular en mano, celular en mano, esto es celular en mano, celular en mano rápidamente. Y tal vez como dijo el señor Santos, es la mayor cantidad de palabras con la letra que aleatoriamente vamos seleccionando. Así que el ganador será el que mayor puntuación está. Compadre, 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 compadre. Un dos mil, un dos mil, un dos mil, un dos mil que siempre nos envía nuestra amiga, nuestra amiga Elizabeth Sánchez. Allá en su, siempre una oyente fiel del programa que colabora para que los radioescuchas de este espacio, el mismo golpe, siempre tengan lo que le llaman ahora una feria, una feria. Una feria, una feria, su feria en los bolsillos. Celular, 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 celular en mano, celular en mano, dígame, señor. E.S. Consultant en el Bronx, New York, con el 347-899-8612, E.S. Consultant Incorporated. Nueva York. Loco que me haga una planilla, yo estoy. En Nueva York hubo un problema hoy con un helicóptero. Ah, sí, en la 56. Ya lo saben, bueno, pues ya lo saben. Celular, 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 celular hermano. En mano celular, 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 hermano, celular, en mano, celular. ¡Vienta, se revienta el panel! ¡Aló, buenas! ¡Celular en manos, buenas! Buenas Buenas, ¿qué me habla? Julio César ¿Julio César? ¿Qué es Julio César? Mercedes Ramírez Julio César Mercedes, ¿de dónde me habla Julio César? De los Tres Brazos ¿De los Tres Brazos? ¿Dónde tú estás en los Tres Brazos? ¿En qué calle? En Prolungación Venezuela ¿Prolungación Venezuela? ¿Tú estás en tu carro? ¿Eh? ¿Tú estás en tu carro? No, ahora mismo estoy en el carro ¿Eh? En el carro estoy ahora mismo En el carro, está bien, le tengo el carro, es un celular Julio César, ¿y a qué tú te dedicas Julio? Bueno, yo soy concho Ah, tú eres un concho ¿Tú estás ahora en la parada o estás descansando? Me parqué desde que comenzó el programa y escuché que se le dio movimiento, me parqué Muy bien Bueno, pues entonces Julio César Tú tienes todo, todo, todo el derecho Julio César Exactamente Julio Dígame Usted conoce la mecánica de este concurso, ¿correcto? Sí, le he tirado mucho, gracias a Dios La pegueador Muy bien, bueno pues Julio César, vamos rápidamente contigo Julio Y tu letra, tu letra es la D Con D Julio, con D La mayor cantidad de palabras posible Julio, fuego Ah, uno, dos, tres Dado, vino, dedo, toso, don Juan, dilatado, desquiciado, domal, domado, darling, David, Donald, Gamato, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó aquí? Julio, no se puede decir tantos nombres Se le deja y se quitan Se le deja y se quitan ¿Puede decir lo que él quiera? ¿Puede decir lo que él quiera? Julio, vamos a ver También que iba Sí, hombre Bueno, vamos a ver, dígame, señor ¿El Donald fue de nombre o de Donald de Donald? O de lo que sea Pónselo válido ¿Cómo él dijo tantos nombres? Pónselo válido Son Donald Son Donald, pero qué fuerte Vamos a ver, lamentablemente no fue muy difícil Yo tengo 11 ¿Cuántas tienes? No, yo tengo 10 Vamos a ver Con el Donald yo tengo 11 Yo tengo dado, vino, dedo, dorso, don Fue don Juan porque le pusimos el don a la mano Sí, don Don, dilatado, desquiciado, domar, domado Y darling Y darling Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez tengo yo David, Donald y Damaso se perdieron Por eso preguntarle a Donald Si se va o no se va No, porque ¿qué es Donald? El pato No, y el pato Hace que se dice que era Donald Una Donald Una Donald, dos Donald, tres Donald O el pato dos Cinco Donald Damaso Porque hay Damaso García Y Damaso ¿Cómo es Damaso o Damaso? Es Damaso, Marco El nombre que si es un nombre propio Creo que es Damaso Ok, Damaso Pues son Damaso los dos Que el hijo de Damaso García Es cronista deportivo Ya, yo recuerdo un pelotero cubano Tú que conoces mucho de béisbol Recuerdo hace muchos años Que era Damaso Telemaco No Amaury Telemaco Aquí había un Amaury Telemaco Y aquí había un Damaso Marte Y había un Damasito García Damasito García, correcto Que era futbolista Y luego pasó a jugar béisbol Después de Grandi Y se convirtió en uno de los mejores Segunda bases Que tuvo los azulejos de Toronto Muy bien En combinación con Alfredito Griffin primero Y luego con Tony Cabeza Fernández El amigo Julio César Lamentablemente adquirió ¿Cuántos puntos? Diez palabras válidas, señor Santos Buena participación Es el mismo golpe Buena Aló, buenas Se cayó Buenas Buenas Ey, ¿quién me habla? Iván García Iván García Como el actor Como el actor, Iván ¿Por dónde andas, Iván? Me aparqué aquí Al lado de la Brandino Estoy de la Lincoln Al lado De la Brandino de la Lincoln De la Brandino de la Lincoln Bueno, ahí está La Funeraria La Funeraria La Funeraria Blandino Dígame ese nombre de nuevo Iván García Iván García La Funeraria Blandino Estos sí son buenos Creado por Don Fernando Redondo Bueno, de verdad Mira, Iván Salud, Grupo Blandino Completo Grupo Blandino Bien Nos vemos pronto Por allá Oh Había una Funeraria Que decía Que no quiere Que nadie se muera Pero sí Que su negocio Prospere Claro Tú sabes Que la Funeraria Blandino Todo el que trabaja Ahí está Tiene prohibido decir A la orden No, confirmado No, confirmado Mami trabajaba allá Ahí No, ven la Mami trabajaba allá Estamos aquí a la orden Estamos aquí a la orden No, si tú Ya te sale a la orden No Esto de las reglas No, la orden No, la orden No, no, no No, no, no No, no, no No, está bien a la orden Bueno, ya no sabe Iván, Iván, Iván Vamos arriba contigo Iván Y tu letra es la La T Iván, con T La mayor cantidad De palabras posibles Conte, dale Perdón Vamos a la T Tabaco Espérate Espérate Iván Iván Espérate Para todos Vamos a Vamos hacia atrás Cuento 3 Iván te cambio La letra Rápidamente Y ahora Tu letra será La O La mayor cantidad De palabras posibles Con O Cuento 3 1, 2, 3 Dale Iván Ocultar Obra Obrar Oculista Ocupar Ocupación Ocupación A mover Ofensa Ofender Olvido Operar Ópera Oponer Oposición Organizar Organizado Ornamenta Oso Otras oyentes Dejalo ahí Dejalo ahí Parece ser que el amigo Iván Le puso Le puso número Le puso número a la casa Vamos al conteo señor Bueno señor Santos Tenemos aquí 20 palabras válidas Para el amigo Iván García Tengo Ocultar Obrar, oculista Ocupación Olvido, operar, ópera Oponer, oposición, organizar Organizado, organización Oyente, OSA Y me quedé en 18 Pero el conteo manual de una a una Es más creíble Es más preciso que El de las letras, el de las palabras Pues muy bien Iván García 20, métete al sistema Correa 20, 20, 20 Con O Habló de oculista Sí Al doctor Uviera Al doctor Uviera Siempre firme Tú le puedes escribir a las 12 A la noche y te responde Sí, sí, sí Está activo, está activo Siempre Hace mucho que estoy por el oculista Pero no bebo el día ¿Cuántos puntos adquirió entonces El amigo Iván? 20 palabras válidas Señor Santos Segundo participante Segundo participante En este Cerebro Cerebro En movimiento